¡Hola! ¡Soy el gato Iron Man! ¡Y voy a salvar el mundo! ¡Soy el gato Iron Man! ¡Soy el gato Iron Man! ¡Vamos a la ducha que luego tengo que salir a salvar el mundo! ¡Venga, dame un buen baño! ¡Necesito un buen baño! ¡Pero méteme en la ducha! ¡Lo siento! ¡Me he tirado un pedo! ¡Venga, dame jabón! ¡Ya va siendo hora! ¡Venga, dame jabón! ¡Ya va! ¡Ja, ya va! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! ¡He quedado! ¡Quiero un poquito más! ¡Tú no! ¡Pero yo también quiero! ¡Quiero más! ¡Quiero que me frotes un poquito más! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estoy listo para salvar el mundo! Necesitaba hacer pis, lo siento. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Estoy aprendiendo a volar con mi traje cibernético! ¡Mira que bien lo hago! ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Ahora quiero saltar un poco a la cama elástica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es verde! ¡Mi amigo es verde! ¡Cambia de color! ¡Dame la zanahoria! ¡Tengo mucha hambre! ¡Qué bueno! ¡La zanahoria está buenísima! ¡Qué bueno está! ¡Ahora quiero descansar! ¡Tenemos que descansar para salir por la noche y salvar el mundo! ¡Vámonos a la cama! ¡Los superhéroes también tenemos que descansar! ¡Méteme en la cama y apaga la luz! ¡Quiero descansar! ¡Luego tengo que trabajar mucho y salvar a muchos inocentes! ¡Gracias a todos! ¡Os mando un beso y salvaremos el mundo! ¡Que descanséis todos! ¡Felices sueños! ¡Felices sueños! ¡Felices sueños!